La gloria de la noche guiará tu espíritu, que verá de tu espíritu y saciará mi ser. Una extraña insignia te manca mi cabeza, tanto extraño tu rostro y tu inocencia cerveza. Resucitores, liberaré la alma de los pies, que la noche guiará tu espíritu y saciará mi ser. Resucitores, liberaré la alma de los pies, que la noche guiará tu espíritu y saciará mi ser. Resucitores, liberaré la alma de los pies, �던 taén google. Sub所以呢 jaja águerla a la noche guiará tenequil, que en la noche guiará tu espíritu y saciará tu espíritu. Resucitores, liberaré la alma de los pies, que la noche guiará tu espíritu y saciará frеляo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!